Porque recordarán que el caso de María Sol Chávez, la joven que falleció tras haberse le aplicado un gramo de flúor de parte de una odontóloga ya hace unos años, había sido anulada la condena que se dio el año pasado, este año se dio otra condena muy baja, apenas dos años de cárcel para las condenadas, y por ello es que justamente la fiscalía apeló ayer esta decisión del tribunal y los padres de María Sol ya ahora mismo se están encadenando aquí frente al Poder Judicial, frente al Palacio de Justicia, exigiendo también justicia para Sol y cuestionando las bajas penas tanto para la odontóloga como para la bioquímica involucrada en este hecho. Vamos a escuchar lo que menciona María Edith Franco, la mamá de María Sol que se encuentra justamente aquí en Cadenaya, frente al Poder Judicial en medio de esta protesta que están realizando, cuestionando la pena como también apoyando la apelación de esta condena. Cinco meses ya casi de la muerte de mi hija sin conseguir nada de parte de la justicia, los jueces y la justicia nos dio la espalda, no hacía las condenadas porque se demostró la culpabilidad de todas ellas, son las únicas culpables de la muerte de nuestra hija. Entonces nosotros tuvimos que tomar con mi marido y con mi familia esta difícil situación, atendiendo que mi marido salió recién de un cuadro de infarto, él se animó a venir acá, entonces vamos a estar en forma intermitente tratando de venir todos los días o en forma intermitente para poder lograr justicia. Recordamos que en el día de la sentencia del juicio, tu esposo sintió bastante mal. Sí, sí, él tuvo que entrar ese viernes 31, tuvo que entrar en el sanatorio por un cuadro de infarto, había sido nosotros, no sabíamos que él ya estaba así y yo sé más que nada que más que nadie es lo que él sufre porque mi hija falleció en manos de él y anoche me comentaba todo el sufrimiento que yo nunca en tres años le pregunté a él cómo fue esos últimos minutos con María Sol. Entonces no pude dormir, cuando me contó todo lo que vio que su hija sufrió, me dijo, nuestra hija quedó como una hoja, una hoja marchita, yo le tuve que atajar del pelo para que no se caiga, el cuerpo lleno de moretones, los doctores me quisieron quitar de la habitación donde le llevaron para hacerle la ecografía y yo no le abandoné en ningún momento a mi hija, ese momento no podemos olvidar, él más que nadie vive con ese trauma y a usted le parece justo que nosotros como padres tenemos que venir a implorar justicia por nuestra hija, tres años y la condena es menos que nuestro sufrimiento, imagínense dos años que no es nada. Los jueces en aquel entonces, la jueza Laura Ocampo dijo, le vamos a dar una condena ejemplificadora y agarrele baja dos años la condena como para que se vaya a pensar en su casa, a ambas, que se vayan a pensar en lo que hicieron. ¿Qué hicieron? Le mataron a nuestra hija, nos arrancaron nuestra vida y ahora, ahora tenemos que venir acá a implorar esto, no vamos a parar nosotros hasta conseguir justicia, necesitamos que los ministros de la corte rechacen el pedido de inconstitucionalidad que presentaban los abogados de ambas y también que la cámara de apelación pida el reenvío, ordena el reenvío de un nuevo juicio, no vamos a quedarnos con este resultado, es injusto para nosotros, cinco años luego es injusto, las leyes tienen que cambiar en cuanto a negligencia, no puede ser que tantas madres sufran la pérdida de su hija, somos familias destrozadas que solamente pensamos en hacer justicia para nuestros hijos y acá vamos a continuar nosotros hasta que se logre nuestro objetivo y que se cumplan nuestros pedidos. La Fiscalía de ayer presentó también la apelación justamente teniendo en cuenta esta baja pena, doña María. Sí, la Fiscalía del día de ayer presentó su escrito y así lo hará el día de hoy nuestro abogado José Armoa también, que es la querella adhesiva en cuanto al pedido de nulidad íntegra del juicio que se llevó a cabo el mes pasado. Y bueno, acá estamos nosotros como padres indignados y vamos a continuar. El último juicio fue una verdadera vergüenza, decían ustedes, fue una demostración de la injusticia que pasó en ustedes. Sí, y sí, imagínense, nosotros como padres tuvimos que revivir todo el momento porque ellos nos llamaron para declarar y para contar cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, fue en vano porque los jueces le tuvieron a ella como las inocentes, que ella en algún momento dice que me pidió perdón por teléfono, pero acaso que basta solamente una llamada o un escrito que yo encontré en mi celular el día 10 después de unos días de haber muerto mi hija, para que los jueces tomen esa decisión de decir, a gana le vamos a bajar la pena porque ellos no tuvieron la intención. Y no se demostró esa intención, todo fue una verdadera contradicción durante todo el juicio, como todos ustedes habrán escuchado. Una verdadera injusticia, una verdadera vergüenza a nuestra justicia, señores jueces. Dejen de actuar a favor de esta gente malvada, dejen de actuar. Por favor, ustedes están como para defender el honor de la gente que falleció, el honor de la familia que sufrimos acá, el dolor de la pérdida de nuestros hijos. Gracias, María Edita. Ahí está lo que menciona la mamá de María Sol Chávez, Diego Leti, muy afectada obviamente por toda esta situación que se da la pena de apenas dos años, tanto para la odontóloga como también para la bioquímica, que fueron condenadas por la muerte de María Sol Chávez ya hace, en el año 2021, más de tres años prácticamente, de este sufrimiento de la familia que ahora decide tomar esta decisión, la de encadenarse aquí frente al Poder Judicial exigiendo justicia y también en medio de esta apelación ya presentada por la Fiscalía y esta acción también que presentará el abogado de la familia para pedir que se realice un nuevo juicio luego de lo dictado ya por la Cámara en el mes de julio. Bueno, atento entonces a esto, Brian, va a ser un día de vuelta de mucha atención a este juicio. Ya ampliamos una información respecto a este caso.